¿Cómo va tu recuperación? ¿Cómo va tu recuperación? ¿Cómo va tu recuperación? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Cómo va tu recuperación? ¡Great! ¿Una vez más? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo va tu recuperación? ¿Cómo va tu recuperación? ¿Cómo va tu recuperación? ¡Excelente! ¿Cómo va tu recuperación? ¿Cómo va tu recuperación? ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! ¡Muchas! ¿Cómo va tu recuperación? ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!